Muy buenas tardes, de inmediato nos trasladamos al complejo deportivo Hugo Chávez en Fuertetuna, Caracas, donde se realizará el juego de softball Interfuerzas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Oliver Yaguarán nos amplía la información. Adelante Oliver, buenas tardes, te escuchamos. Gracias por el contacto informativo. A esta hora nosotros nos encontramos en el complejo deportivo comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, en Fuertetuna, donde se realizará el juego de softball entre el equipo de la comandancia en jefe ante el equipo del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, liderados por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Un evento deportivo donde reinará la alegría, la fiesta, porque la revolución es deporte, es cultura, es recreación. El deporte es amor. Recordemos que este compromiso se desarrolla en el Complejo Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, en Fuertetuna, donde estarán todo el tren ministerial del gobierno bolivariano y todo el alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en una fiesta deportiva donde estará el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, asumiendo el compromiso de revolución deportiva, de paz en nuestro pueblo y que esto ratifica la unión y el compromiso y el trabajo articulado de todo el tren ministerial y también de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El presidente, al llegar al estadio, estará acompañado de Taret El Aizami, vicepresidente ejecutivo de la República, y del general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de la Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. También estará acompañado el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante. También del coronel Jorge Márquez, ministro del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y seguimiento de la gestión del gobierno y todo el tren ministerial y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para jugar esta fiesta deportiva, esta alegría en el juego de softball, en estas instalaciones, donde también estuvo el presidente de la República, Hugo Chávez, el comandante supremo, promoviendo el deporte. Recordemos que esto es una fiesta deportiva, ya todos listos. Allí ustedes pueden apreciar al presidente de la República, Nicolás Maduro, saludando a ambos equipos en este juego amistoso de softball. Compromiso que se disputa en el complejo deportivo comandante supremo de la República Bolivariana, Hugo Chávez Frías, impulsando el deporte, la recreación, la cultura, asumiendo también el rol protagónico de una Venezuela renovada en esas elecciones convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente. Allí vemos al presidente de la República, Nicolás Maduro, saludando a los que están listos para este compromiso que se desarrollará acá en el complejo deportivo Hugo Chávez. Una fiesta de paz, una fiesta de alegría, de deporte, de amor, porque así es la revolución. La revolución es deporte, es cultura, es recreación, es amor, es unión, es trabajo articulado. Con un uniforme rojo, blanco y también azul con vivos blancos en lealtad a Chávez. Estos hermosos uniformes con el cual se desarrollará este compromiso. Recordemos que está el presidente acompañado de Tarek El Aizamit, vicepresidente ejecutivo de la República, el general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de la soberanía política, seguridad y paz, ministro del Poder Popular para la defensa y también del ministro del Poder Popular para la juventud y el deporte, Pedro Infante Aparicio, el coronel Jorge Márquez, ministro del Poder Popular para el despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión del gobierno. Allí vemos al presidente de la República arribando al complejo supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, donde sostendrá un encuentro con los medios. Allí vemos saludando al pueblo acompañado de la primera combatiente Cilia Flores para disputar este compromiso de fiesta de deporte de unión en lealtad al comandante Chávez. Juego de softball entre el equipo de la comandancia en jefe y el equipo del cuerpo de generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allí saludando, característico, acompañado de todo su tren ministerial y de jefe de gobiernos y también de todo el alto mando militar de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana. En pocos minutos el presidente de la República, Nicolás Maduro, sostendrá un encuentro con los medios de comunicación donde podrán hacerles algunas preguntas. Presidente de la República, recordemos que estamos en el complejo deportivo de Fuertetuna, comandante supremo Hugo Chávez Frías, en el juego de softball entre el equipo de la comandancia en jefe y el equipo del grupo de generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este momento los dejamos con las palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. La jornada dominguera, hemos venido a compartir un rato, normalmente lo hacemos, algunos sábados, domingos. Hoy lo queremos hacer, en saludo a todo nuestro pueblo, domingo, domingo de deporte, de softball. Vamos a jugar softball, ¿verdad Diosdado? Softball. Y bueno, hemos reforzado el equipo con Freddy Bernal. Porque tú te ríes. Con Vilma Mora. O sea, grandes peloteros que vienen de ligas mayores, ¿no? Quiero felicitar a los Caribes de Anzuategui, allá en el oriente del país. Dale a los Caribes, a los Anzuateguienses, a los orientales y a toda Venezuela. Tenemos campeón de la Liga de Béisbol Profesional, felicidades. Y a Cardenales del Ara también, tremendo juego. Una tremenda batalla. Ahora vamos a la Serie del Caribe y es Caribes de Venezuela. Caribes para ganar la Serie del Caribe. Y vamos a ganar la Serie del Caribe. Todas nuestras felicidades y además, además, toda la suerte. Y la unión deportiva, béisbolera venezolana. Igual ayer ganó Jorge Linares la pelea en 12 rounds. Tremenda pelea. Yo la estuve viendo con el indonesio. El indonesio papeado. Un poquito más alto que él. Un toque técnico muy papeado, fuerte. Pero la técnica de Jorge Linares, bueno, realmente estuvo por encima. La técnica de Jorge Linares y aguantando, porque el indonesio pegaba duro, ¿viste? Metía a la izquierda siempre de frente. Y manejaba bien el Jack. Jack, Jack. Y la izquierda, Pac. Llegó un momento que yo llegué a temer que pudiera hacer daño. El último round tuvo peligroso. Porque Jorge Linares se cayó porque se resbaló. Pero después vino el hombre y le pegó. Pero él mismo le repostó, como debe ser, pa, 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 y ganó. Como vamos a ganar nosotros en las elecciones presidenciales. En la remontada, en la repostada. ¿Verdad? Bueno, saludo al mundo deportivo. Se encuentran medios de comunicación nacionales, internacionales. Y me han dicho que quieran hacer tres preguntas antes de entrar a jugar. Bueno, estoy dispuesto a contestar tres preguntas libremente. Adelante. Sí, la primera pregunta la formula Oliver Jaguarán por Venezolana de Televisión. Buenas tardes, presidente. Presidente, diversos sectores han apoyado su reelección. Inclusive han propuesto su candidatura para los próximos comicios electorales. En este sentido, ¿cómo evaluar y cómo se ha incrementado la diversidad popular en la elección número 25 en 18 años de revolución? Bueno, vamos a la elección número 25. Debe saber el mundo. Y vamos a la victoria número 23. No tengo duda. Ya lo siento, lo siento. Que nos espera la victoria. Vamos con fuerza. Y se va levantando esa fuerza. Es la fuerza de la esperanza. La renovación de la esperanza. La renovación de las fuerzas de cambio. Porque hay que hacer grandes cambios en el país. Grandes cambios económicos hay que hacer en el país. Para que haya una economía vital, pujante, sana. Y para que un grupo, un puñado de oligarcas, no roben al país entero con sus precios especulativos. Hay que hacer grandes cambios en la economía. Y quiero el voto del pueblo porque me voy a meter... Ustedes saben que no me tiembla el pulso. Me voy a meter a fondo a hacer los grandes cambios que necesita la economía, las grandes renovaciones y construir lo nuevo. Vamos a la victoria número 23. Además, porque hay una unión espiritual, política, profunda. Decía el maestro Ho Chi Minh, cuando Vietnam vivió condiciones parecidas a las nuestras, pero por la vía militar. Vietnam era acosada militarmente por los imperios del mundo. Y estaba en medio de una guerra. Yo soy acosado. Yo soy el presidente en 200 años de república más acosado por los imperios del mundo. Pero para mí es una condecoración en el pecho. Que el imperialismo norteamericano, los imperios europeos y la derecha oligárquica maltrecha de América Latina venga contra mí. Que venga contra mí, que aquí estoy mira fuerte más que nunca. Y tengo el apoyo espiritual, moral, político de este pueblo. Y Ho Chi Minh decía algo que yo repetí ayer en una reunión de trabajo. Ayer tuvimos una reunión de trabajo para ir conformando el comando de campaña. Estuvimos estudiando el esquema del comando de campaña. Estuvimos haciendo propuestas para la integración del comando de campaña. Agradezco al equipo que convoqué ayer para estudiar el tema. Ahorita tuve una reunión larga con el compañero Adán Chávez. Porque estuvimos revisando el plan internacional. Y Adán Chávez asume la jefatura del equipo internacional del comando de campaña de la patria. Y le dije, convoca a todos los que tengas que convocar, Adán. Para que asuma la jefatura del comando de campaña internacional. Que forma parte del comando de campaña de la patria. Bueno, y yo recordaba una frase de Ho Chi Minh en Vietnam. Ho Chi Minh frente a todo ese acoso decía. Unir, decía él, decía los vietnamitas. Yo le digo, venezolanos, venezolanas. Vamos a unir a todo el que pueda ser unido contra el enemigo principal. Y el enemigo principal de la patria es el imperialismo y la oligarquía. A unirnos todos. A unir todo el que pueda ser unido. En la casa, en el hogar, en la comunidad, en el barrio, en la calle, en la cancha. A unir. Vamos a unir todo el que pueda ser unido. Abrimos los brazos y vamos entonces unidos a la gran elección presidencial que va a ser una gran victoria de nuestra patria. Gracias. La segunda pregunta, la fórmula Jonathan Escalante por Radio Nacional de Venezuela. Muchas gracias, presidente. Adelante. ¿Cuáles serán las tareas principales de los más de 15.000 brigadistas del movimiento Somos Venezuela? Bueno, eso es una pregunta importante. Yo ayer hice un anuncio que venía recibiendo y pensando ya desde hace varios meses. El movimiento Somos Venezuela es un movimiento sociocultural que ha crecido y se ha expandido a lo largo del país. Del cual forman parte los muchachos del Plan Chamba Juvenil, las mujeres de hogares de la patria y todos los movimientos de las misiones y grandes misiones. En todas las elecciones presidenciales, incluyendo la de revocatorio, las misiones, grandes misiones, los movimientos sociales que la revolución crea con su obra de gobierno han participado en los procesos electorales. Porque tienen derechos políticos constitucionales. En otra oportunidad, creamos algo que fue la... ¿Cómo se llama, Diosdado? La V. La V. Y se llamó al voto por las morochas de Chávez, ¿se acuerdan? Y se votaba por... En morochas de Chávez... Se votaba por el MBR y por la V. Nosotros, en la táctica, somos flexibles y creativos. Y en ese sentido, vamos a inscribir, gracias a Nuevo Camino Revolucionario, ha cedido su tarjeta para inscribir la tarjeta del movimiento Somos Venezuela. Y todos los participantes del movimiento Somos Venezuela tengan el derecho a participar en el debate político electoral y a votar por la patria a través del movimiento Somos Venezuela. Todo el venezolano que quiera identificarse con el futuro, con el movimiento Somos Venezuela, va a tener una opción democrática. Una opción democrática. ¿Qué les parece? A mí me gusta mucho esa idea. Y puse una muchacha, una joven líder de las nuevas jóvenes líderes de la revolución, la doctora Delcy Rodríguez, tremenda canciller de la república, tremenda presidenta de la constituyente, mujer leal, para que esté al frente del equipo, que va a dirigir el esfuerzo para que miles, y digo millones, de venezolanos y venezolanas que se identifican con los planes del futuro de Venezuela, de las misiones, grandes misiones, vayan a votar por el movimiento Somos Venezuela. Eso realmente es algo nuevo. Me tiene muy emocionado. Ahora, también tenemos, como saben ustedes, el fortalecimiento del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿No? Partido Socialista Unido de Venezuela, me informa su segundo vicepresidente, su primer vicepresidente, perdón, primer vicepresidente, el compañero Diosdado Cabello, va a convocar esta semana, mañana tiene reunión de la dirección nacional, van a aprobar un documento, y van a convocar el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela para tomar la decisión sobre el candidato presidencial Nicolás Maduro, su apoyo, y sobre el plan de la patria. Esta misma semana, el Partido Socialista, que ustedes saben que es el partido más poderoso, más grande, fundado por nuestro comandante Chávez, bueno, va viento en popa. Yo soy el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y me siento orgulloso de un partido que debe cada vez crecer más, fortalecerse más. La juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, la JPSUV, cada día debe fortalecerse. La JPSUV, con sus gritos, ¿no?, de batalla. La JPSUV, y bueno, y todo el gran polo patriótico. Yo le hago un llamado a mis hermanos del movimiento político Tupamaros, he recibido sus mensajes, del Partido Patria para Todos, del Partido Comunista de Venezuela, de Podemos, de UPB, de Lidarrón, hermano, del movimiento electoral del pueblo. Yo soy presidente del movimiento electoral del pueblo. Me dejó hereditariamente mi papá. Mira, por allá griten como que hay una gente del MEP. Bueno, de todo el gran polo patriótico. Igualmente de los movimientos sociales. 29 movimientos sociales, 29 congresos de la patria. De maestros, maestras, de trabajadores, clase obrera, de la sexodiversidad, de los movimientos aborígenes, indígenas. Por ahí está Loa Núñez que va a jugar también, va a ser catcher del equipo, ¿no? De el movimiento ecologista del país, de los movimientos de la juventud, de los movimientos de personas con alguna discapacidad. Todos los movimientos sociales del país, todos tienen sus mecanismos y me están haciendo llegar su apoyo. Así que yo quiero ser el candidato presidencial de todos los movimientos patrióticos, revolucionarios, bolivarianos, chavistas, y de todos los venezolanos y venezolanas que creen en el futuro. ¡Vamos, listo! ¡Vamos, listo! La tercera y última pregunta por la tarde de hoy, la fórmula Jairo Pérez por la Agencia Venezolana de Noticias. Correcto. Y no va a preguntar nadie de las agencias internacionales. Buenas tardes, presidente. Presidente, hoy se retoma las conversaciones de la oposición venezolana con el gobierno nacional. Quisiera saber la importancia de esta reunión en víspera de las elecciones presidenciales y el acuerdo de convivencia para todos los venezolanos. También quería aprovechar la oportunidad para preguntarle si la delegación ya partió de la República Dominicana. Gracias, presidente. Bueno, vamos, muy buena pregunta. Te felicito. Bueno, el día de hoy en la noche comienza la instalación de la mesa de diálogo entre Venezuela y la oposición venezolana. La mesa de diálogo por la paz para buscar un acuerdo de entendimiento, de convivencia. Hace dos semanas estuvimos a minutos de firmar un acuerdo integral con siete puntos. Yo les digo como jefe revolucionario, como jefe de gobierno, como jefe de Estado, el gobierno de Venezuela está listo para firmar el acuerdo con la oposición venezolana. Listo. Para la convivencia, para el diálogo permanente, para la paz, para la democracia. Espero que la delegación de la oposición venezolana llegue a la República Dominicana. Tenga capacidad de diálogo, negociación y de entendimiento. Yo estoy listo. Soy el hombre del diálogo, el hombre de la palabra. Y siempre he buscado, como buscaba ayer Jorge Linares, el cuerpo a cuerpo, adentro. Yo he buscado el cuerpo a cuerpo con la oposición. Vengan para acá, vamos a hablar cara a cara, vamos a mirarnos los ojos. Somos venezolanos, ya basta de conspiraciones. Yo creo en el diálogo, ¿vale? Porque yo creo en el venezolano, que es opositor, también creo en él. Tengo grandes críticas a sus líderes. De primera justicia, de voluntad popular, de acción democrática, de un nuevo tiempo. Tengo grandes críticas a Ramos Aló. Tengo grandes críticas por lo desacertado de su conducta política. Pero por encima de las críticas severas que tengo a Julio Borges por estar de rodillas al Imperio del Norte. Por encima de eso, tengo la obligación de llegar a acuerdos por la paz del país. Así que estamos listos para llegar a la República Dominicana, dialogar, entendernos y firmar muy pronto por el bien de Venezuela. ¿Estamos listos? Vamos a jugar, pues. Gracias. Que Dios bendiga a Venezuela. Gracias. Maduro Moros, quien sostuvo una conversación con los medios nacionales previo a este compromiso de SOSBOL que se realizará en el Complejo Deportivo Comandante Supremo Hugo Chávez entre el equipo de la Comandancia en Jefe y el equipo del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, resaltó y destacó que quiere ser el candidato de los movimientos y de las fuerzas sociales, al igual que invitó a fortalecer el diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano en República Dominicana, invitando también y reafirmando que cree en toda la población venezolana que simpatiza con la oposición, haciéndole un llamado al trabajo articulado para la construcción de una Venezuela renovada, de una Venezuela potencia. Ya el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, va a arribar en pocos instantes a la cancha del Estadio Hugo Chávez en Fuerte Tiuna, acompañado del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, y de la primera combatiente, Silvia Flores, de todos, de su tren ministerial y también de todo el alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado de la ciudadana Silvia Flores de Maduro, primera combatiente de la República. El ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente de Soberanía, Seguridad y Paz, ministro del Poder Popular para la Defensa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y el vicepresidente ejecutivo, Tarek Iraizami. Se encuentra como receptor y el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en el home play para este primer lanzamiento del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Haciendo algunos lanzamientos, preparándose para este lanzamiento inicial. Tenemos entonces al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en esta fiesta deportiva, en el complejo Comandante Supremo Hugo Chávez de Fuerte Tuna. Recordemos el equipo de la comandancia en jefe, con un uniforme rojo y blanco en lealtad a Chávez, y el equipo de... Ahí se prepara el presidente Nicolás Maduro para el lanzamiento inicial. Recordemos que está en el home play el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, el lanzamiento, y el general Chaurio. Ahí, atento, para recibir los lanzamientos del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. El comandante general del ejército, general Chaurio, en la receptoría. Se prepara el... Germina, esto primero el lanzamiento, el saque inicial, el lanzamiento inicial del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Ya todo listo para el inicio de este compromiso. Una fiesta deportiva, promoviendo el deporte, la labor, la unión y el trabajo articulado de todo el gobierno, el tren ministerial y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ya todos preparados a los dogados para buscar esas alineaciones que estarán en el home play. Fiesta deportiva que se vive acá en el complejo deportivo Comandante Supremo Hugo Chávez. No podía ser otro que este escenario donde el Comandante Supremo Hugo Chávez realizó diversos encuentros de béisbol y de softball, inclusive con nuestra generación de ahora, nuestros representantes en las grandes ligas. Allí se ve el calentamiento previo, el presidente Nicolás Maduro ejercitándose previo a este importante compromiso de unión, de paz y de amistad entre el equipo de la Comandante en Jefe y el equipo del Cuerpo Generales y Almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el estadio de softball Hugo Chávez. Recordemos que será acompañado por algunas autoridades como el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarete de la ISAMI, el general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y el ministro del Poder Popular para la Defensa. Además del ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante. También el coronel Jorge Márquez, ministro del Poder Popular para el despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión del gobierno. Diputados a la Asamblea Nacional, constituyentes generales en jefe, generales de división y todos el tren ministerial y también de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Este compromiso amistoso, ya se ve el saludo entre el equipo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recordemos, uniforme azul con vivos blancos, con pantalón blanco y vivos rojos. Contra los mayores generales en jefe de división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ejército, patria. Ejército, pueblo. Ejército, país. Bien, ya todo listo entonces para el inicio de este compromiso. El presidente Nicolás Maduro saludando a algunos de los presentes que se acercaron a disfrutar de esta actividad deportiva. Mientras, ambos equipos ya se preparan sus alineaciones, dando algunas estrategias para conseguir la victoria en este compromiso amistoso donde reina la alegría y la paz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también del equipo de la Comandancia en Jefe. Presidente, con su alegría característica y su amor por el pueblo, saludando a los asistentes de este compromiso. Así que ya todos se preparan para el inicio de este compromiso. Vamos a esperar los roster de este compromiso para decirles quiénes estarán en cada posición en el inicio de este encuentro entre el equipo de la Comandancia en Jefe y el equipo de los cuerpos de generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces, vamos a esperar los roster de los equipos para decirles de qué posiciones van a estar. Se ven, entonces, algunas personalidades, autoridades del Gobierno Nacional, Diosdado Cabello, también al Potro Álvarez, ex Grandes Ligas y ahora al frente también del Gobierno Revolucionario. Todo listo para el inicio, entonces, de este compromiso de la fiesta deportiva que se vive en el complejo deportivo. El nuevo comandante supremo Hugo Chávez en Fuerte Tiuna, donde el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, hace pocos instantes, sostuvo un encuentro con los medios de comunicación resaltando el apoyo de las bases y los movimientos populares para su candidatura a los elecciones o a los comicios electorales convocados por la Asamblea Nacional Constituyente en el mes de abril. También la invitación al fortalecimiento del diálogo entre la oposición y el gobierno bolivariano en República Dominicana. También resaltó al primer mandatario nacional la importancia del movimiento Somos Venezuela, movimiento que nació para atender las principales necesidades del pueblo específicamente o especialmente a los más vulnerables a través del carnet de la patria que estarán de manera democrática y fortaleciendo la democracia venezolana con una tarjeta en los próximos comicios electorales. Antes del inicio de esta fiesta deportiva, también resaltó el triunfo del día de ayer del niño de oro, Jorge Linares, reteniendo el título de campeón mundial de boxeo de la WBA, enviándole un saludo a nuestra generación de oro que no para también de darle alegrías a todo el pueblo venezolano porque la revolución es deporte, la revolución es amor, la revolución es alegría, es cultura, es paz y con este tipo de actividades se fortalecen, dando ejemplo de civismo, de unión y también del trabajo articulado del gobierno bolivariano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros estamos esperando los rosters para este compromiso, para saber en qué posición estarán jugando cada uno de estas autoridades deportivas. Vemos al general en jefe, Vladimir Padrino López, en primera base. Vemos muy cerca de segunda también al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Pero no tenemos todavía los rosters confirmados. El pitcher, el lanzador, será por el equipo de los comandantes en jefe, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en un homenaje, en esta sede deportiva, donde hizo vida el presidente, el comandante supremo Hugo Chávez, con grandes ligas y con celebridades deportivas de nuestro país. Estrechando lazos de unión de deportes, porque el deporte, hacer deporte es hacer revolución y hacer revolución es hacer patria. Es parte de la fiesta que se vive acá en el complejo deportivo Hugo Chávez. Diversas autoridades deportivas del país se han acercado para respaldar esta actividad. Todo el equipo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cadetes, almirantes, acá presentes, para compartir junto al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos que destacar ese primer encuentro que tuvo el presidente de la República, previo al compromiso con los medios de comunicación, resaltando el trabajo y el respaldo y el apoyo que ha recibido de las fuerzas y los movimientos sociales para su candidatura, su reelección como candidato a la patria. Si así lo desea el movimiento y las fuerzas populares, además, invitó a fortalecer el diálogo de paz, el diálogo entre la oposición venezolana que se realiza en República Dominicana, además, de darle una importancia al trabajo que realiza el movimiento Somos Venezuela, un movimiento que nació para atender las principales necesidades del pueblo, especialmente a los más vulnerables, con el objetivo de que sean atendidos sus principales necesidades a través del carnet de la patria, luego de ser apoyados por los sectores populares, ser legalizados y que tendrán su tarjeta única, la tarjeta participante, junto al Gran Polo Patriótico y también al Partido Socialista Unido de Venezuela, en los próximos comicios electorales, convocados por la Asamblea Nacional Constituyente para el primer cuatrimestre del año. Ahí vemos la alegría del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, previo a este compromiso donde reinan las fiestas y el deporte. Acá, en el equipo de la comandancia en jefe y el equipo del cuerpo de generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahí vemos al general en jefe, Vladimir Padrino López, en primera base, y a Diosdado Cabellos, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, en segunda base. Mucha alegría, unión, familiaridad en este compromiso. Chávez vive, el equipo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y lealtad a Chávez en el equipo de la comandancia en jefe. En este sentido, vamos a escuchar las gloriosas notas del himno de la República. Vamos a estar prevenidos, todavía no, para el inicio de este compromiso. Todavía siguen movimientos previos, ejercicios pre-competitivos para este compromiso. Estamos esperando los rosters para saber cuáles serán los equipos, la alineación, el line-up de estos dos conjuntos, que chocarán en un compromiso de amistad, de esfuerzo, de sacrificio, buscando unión y el trabajo articulado del tren ministerial del alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recordemos que estamos en el complejo deportivo Hugo Chávez, en Fuertetuna, donde se realiza el juego de softball entre el equipo de la comandancia en jefe y el equipo del cuerpo de generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, liderados por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien realizó el lanzamiento inicial. Allí lo vemos, fildeando algunas pelotas junto al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y se está preparando el roster, ya los line-up para este compromiso. Ya se lo vamos a estar anunciando. ¿Quiénes estarán en cada posición de este compromiso, donde reina el amor, la unión, la paz? Porque hacer revolución es hacer deporte y hacer deporte es hacer patria, es lo que ha seguido acá en el complejo deportivo Hugo Chávez. El equipo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el uniforme azul, con vivos rojos y chor blanco. Entonces estarán... En primera base, Richard López, en segunda, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Estarán Fabio Zavarce, Jesús Suárez, Clemente Díaz, Vladimir Padrino López, el general en jefe, Santiago Sandoval, William González, Remigio Ceballos, Eglis Herrera, González López y Orlando Santoyo. En el equipo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, uniforme azul con pantalón blanco y vivos rojos en esta fiesta deportiva. El manager será Juan Bello. Así que todo listo para el inicio de este compromiso. Ya les estaremos repasando el line-up del equipo de la comandancia en jefe. En ese uniforme, en lealtad a Chávez, rojo, blanco, con vivos negros. Estará Luis Mota Domínguez en tercera base, Wilmer Castro en primera base, Nicolás Maduro como lanzador. Estará Antonio El Potro Álvarez en el center field. Estará Mervin Maldonado también en los jardines. Pedro Infante en el shortstop, Manuel Quevedo en segunda base, Hudbel Roa en el left field, Francisco Torrealba estará también en el line-up oficial. Y Taret El Aizami en este line-up del equipo de la comandancia en jefe. Estamos listos entonces para el inicio de esta fiesta deportiva que se vive en el complejo deportivo. Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, aquí en Fuerte Tiuna. Una fiesta deportiva, una fiesta revolucionaria. Porque hacer deporte es hacer paz, amor y unión en todos los cargos. Nuestras autoridades deportivas que se unen hoy en una fiesta deportiva para celebrar el triunfo del día de ayer de nuestro niño de oro Jorge Linares, quien retuvo el título del campeonato mundial de boxeo de la WBA. Recordemos que hoy también juegan nuestras niñas, las guerreras vinotintos, ante Brasil en ese octogonal final del suramericano sub-20 que se disputa en Ecuador. El presidente respaldando a la generación de oro y al deporte vinotinto, al deporte tricolor, asumiendo el compromiso de renovar una Venezuela en los próximos comicios electorales convocados por la Asamblea Nacional Constituyente. Para el mes de abril, vemos cerca del presidente Nicolás Maduro saludando, como siempre, al pueblo, con alegría, con festividad, en esta unión deportiva entre la familia del gobierno revolucionario, enviando un mensaje de paz y unión y un compromiso de cara a lo que van a ser los próximos comicios electorales convocados por la Asamblea Nacional Constituyente para el próximo cuatrimestre del año. Ahí se encuentra dando el line-up de este compromiso donde estará el primer bate, Luis Mota Domínguez, en el equipo de la comandancia en jefe. Entonces, preparados ya para el comienzo, para la voz de Playbol, de este compromiso en esta fiesta deportiva, en este juego amistoso, entre el equipo de la comandancia en jefe y el equipo del cuerpo de generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces, se preparan los lanzamientos, el comandante general del ejército, el general Chaurio, haciendo unos lanzamientos pre-competitivos para asumir su rol desde el morrito en este compromiso amistoso de Sosbol. Se ve también al ministro del Poder Popular para la Juventud del Deporte, Pedro Infante, saludando en esta fiesta deportiva, y al presidente de la República, Nicolás Maduro, pidiendo la pelota para subirse al morrito para el inicio de este compromiso. Y el Potro Álvarez estará como receptor, asumiendo los lanzamientos del presidente de la República, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros. Vamos a esperar al primer bate de este compromiso, muy cerca el vicepresidente ejecutivo, traerle la examen. Y ya en sus lanzamientos, sus previos lanzamientos para asumir el compromiso, del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Fiesta deportiva, porque hacer deporte es hacer paz, es hacer revolución, respaldando y asumiendo los compromisos de una Venezuela renovada en los próximos comicios electorales convocados por la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces el primer bate será Richard López, en asumir el primer turno del bate en este juego amistoso. Entre el gabinete ejecutivo y ministerial del gobierno bolivariano y los altos cargos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Grandes Ligas, receptor de lujo, tiene hoy el presidente de la República, Nicolás Maduro, con Antonio El Potro Álvarez. Grandes Ligas, es Grandes Ligas venezolano, quien está compartiendo en esta fiesta deportiva. Esperamos entonces para el inicio de este compromiso, se ve también al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, preparando su turno al bate en esta fiesta deportiva, respaldando el apoyo total a la generación de oro, sobre todo a nuestro niño de oro, Rubén Limardo, que el día de ayer retuvo el título de boxeo de la WBA y que hoy juegan nuestras guerreras, nuestras niñas, sub-20 en ese suramericano de Ecuador, donde enfrentarán a su similar de Brasil, buscando un cupo al Mundial de la Copa del Mundo de Francia 2018. También el día de ayer se tituló, se consagró campeón Caribe, de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional 2017-2018. Y hoy Venezuela, liderados por Deina Castellano en un triunfo histórico ante la selección de Brasil en ese suramericano de Ecuador 2018, rumbo al Mundial de Francia. Esto es deporte, esto es amor, esto es la revolución para fortalecer esa Venezuela potencia deportiva. Recordemos que el presidente de la República sostuvo un encuentro con los medios previo a este compromiso, donde asumió la responsabilidad de que si los sectores y los movimientos sociales respaldaban su candidatura, la estaría para una Venezuela renovada. También respaldó al legalizar el movimiento Somos Venezuela, un movimiento que nació para atender las necesidades del pueblo, sobre todo a los más vulnerables, a través del carnet de la patria, y que hoy estarán en una tarjeta única, en esos comicios electorales convocados por la Asamblea Nacional Constituyente, haciendo un llamado de paz, de amor, de compromiso, de unión, a encontrarse con la oposición venezolana para la construcción de un mejor país, de una Venezuela potencia, de una Venezuela renovada. Así que ya es todo listo. El primer bate. Richard López. Y el presidente Nicolás Maduro listo y presto para el lanzamiento inicial y en la receptoría, el Grandes Ligas, el ex Grandes Ligas, el Potro Álvarez, Antonio el Potro Álvarez. Se prepara el lanzamiento del presidente. Ahí, bola, abajo del presidente Nicolás Maduro Moros. Pero vamos a dejarlos con los narradores y comentaristas de este compromiso. Strike el primero. Uno y uno, cuenta igualada. Está ahí una bola. Le dando la seña al receptor. El lanzamiento. Lleva dos. Dos y uno. Cuenta cerradita. En desfavor para el bateador. El lanzamiento. Strike. Lanzamiento de la primera. Aude en la primera. Se va por la vía. Ya. Ponche, Ponche, Ponche. Y a veintitrés. Y acá la barra pide Ponche. Pide Ponche para el segundo bateador. Y hostado. Cabello Rondón. El lanzamiento. Para la primera. Para la primera. Se balancea sobre el armist. El lanzamiento. Strike el primero. Cuenta igualada. Uno y uno. Por el público por acá. El lanzamiento. Por la tercera va a ser foul. Allí el Ketcher y el Pitcher. Están bien entendidos. Siendo lo imposible para que. Se bateador de turno. Se ponche. El lanzamiento. Rolín por el señor. El lanzamiento de la primera. Quieto. La primera. Movió a los remos. Dejón a primera. Tiene ahora el tercer bate. Tiene ahora el tercer bate. Fabio Zabarse. El número tres en la camiseta. Legendario número tres en la camiseta. Fitcher dando las instrucciones en el campo. Bien entendido con su batería. Espera la señal receptora. El lanzamiento. Mara la segunda. Dos. Bolas a hacer strike. El lanzamiento. Rolín por el centro del campo. Va el tiro a la segunda. Out de la segunda. Caramba. Podemos ver las cualidades. De Phil. In Phil. De nuestro comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al bate. El cuarto bate. Por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Jesús. Suárez. Estorio. Patazo. Por el fin de caer la bola. Va para la tercera. El corredor. Y llega quieto. La tercera. Y es un hit. Que sugi avanza el corredor hasta la tercera. Allí bromean. Entre ellos. Para darle paso al quinto bate. Clemente Díaz. Con el número nueve. En la camiseta. Por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El lanzamiento. Por la primera. Sabe del montículo para... Un poco de aire. Se balancea el lanzamiento. Por encima. Va por el short field. Viene entrando la primera carrera. Para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las piernas de Fabio Zabarse. Número tres en la camiseta. Lando la primera carrera. Y las barras. Las barras de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Dónde está? ¿Dónde está la barra? De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por el pitcher. Quieto todo el mundo. Quieto todo el mundo. En el séptimo bate. El lanzamiento. Es un elevado a la tercera base. Va fieldiando a la tercera base. Y cayó la bola encima del dogao. Entonces fue... A la parte posterior del estadio. Hugo Chávez. Fuerte de una. Se balancea sobre la lomita. El lanzamiento. Rolling por la tercera base. Foul. Nuevamente. Las almohadillas llenas. Ya abrió el marcador la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con una carrera. Número 24. Santiago Sandoval. El batazo. Entre dos. Sin enemigos. Tiene la segunda. La tercera carrera. Es un doble. Hasta la tercera se fue. General en jefe. Platímir Padrino López. Ministro del Poder Popular para la defensa. Entre dos. Sin enemigos. A darle paso al nuevo batidor. William González. Con el número 21 en su camiseta. ¡Vamos! 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 Y bromeando con sus jugadores. El lanzamiento. Por el señor de frente. Y de esa manera se va. El primer inen para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y vendrán a batear por primera vez. La comandancia en jefe. La comandancia en jefe. Donde el presidente de la república. Nicolás Maduro Moros. No pudo lograr mantener el cero. Recibiendo cuatro carreras. Del equipo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es el último. De gran calidad. Del ministro del Poder Popular para la Juventud. Y el deporte. Pedro Infanti Aparicio. Es parte de lo que se vive. En esta fiesta deportiva. Acá en el complejo. Supremo del comandante Hugo Chávez. En Fuerte Tiuna. En este compromiso. Donde reina el amor, la hermandad y la alegría. Porque hacer revolución es hacer deporte. Y hacer deporte es hacer patria. Ya todo listo para el equipo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chauri. El general Chauri. Ahí. En el morrito. Preparado para asumir la toletería del equipo. Lealtad a Chávez. El equipo de la comandancia. En jefe. En este compromiso amistoso. Que se disfrute. Que usted vive. A través de las pantallas de venezolanas de televisión. Y a través de todo el sistema bolivariano de comunicación e información. Acá en Fuerte Tiuna. Se prepara entonces el equipo. Chávez vive. El equipo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El equipo del cuerpo de generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que anotó cuatro carreras en la parte alta de este primer inning. Nosotros lo vamos a dejar con los comentarios y la narración de acá del estadio. Así que ya todos listos y preparados para asumir el primer bateador. Chaurio. Que está en el morrito. Por el equipo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a ver quién será ese primer. Luis Mota Domínguez. Luis Mota Domínguez. Preparado. Nosotros lo dejamos con la narración del estadio. Alonzi. Sorry. Ahí está General Suárez Chaurio. Se balancea sobre la lomita del lanzamiento. Strike el primero. Abrió bien. Para el segundo lanzamiento. Rolling por el señor. Toma cómodamente el lanzamiento de la primera. Out en la primera. 6-3 de la jugada. Así retirar el primer out. El segundo bate. Manager del equipo. Wilmar Castro Soteldo. Primera base. Vamos a ver el lanzamiento. Se prepara más allí en la lomita. General Suárez Chaurio. Lanzamiento. Mano a la primera. Allí el pitcher. Allí el pitcher. Le coge el Soteldo. Lanzamiento a la primera. Aquí esto en la primera. Se va hasta la segunda base sin enemigos. Y así conquista la intermedia. De esa manera. Error en la primera base. Vamos, Nico. Vamos, Nico. Tercer bate. Vamos, Nico. Y pitcher. Vamos, Nico. Nicolás Maduro Moros. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos. Nico le dicen por acá. Vamos, Nico. Vamos, Nico. Lárago por el letfile. La bola se abre. Foul. A Brisa se llevó. Ese batazo. Barras encendidas para el tercer bate y presidente de la República. El lanzamiento. Un elevado detrás de la tercera base. Y cayó la bola. Conquista la primera base así. Por acá viene Gilmar Castro. Conquista la tercera base. Está a punto de notar. Ya ha montado una seria amenaza. El equipo de la comandancia en jefe. Al bate, el cuarto bate y receptor. Antonio El Potro Álvarez. El lanzamiento. Vale, el lanzamiento. Uno y nada. El lanzamiento. Patazo. Que baña en claro al Ray Finn. La bola da contra la pared. Y va llegando a la tercera. Cómodamente el comandante. Presidente Nicolás Maduro Moros. Con este batazo sin enemigos. Contra la pared del Ray Finn. El estadio Hugo Chávez. Acá en Fuerte de una. Con el número cuatro en su camiseta. Merrin Maldonado. Centerfield. El lanzamiento. Strike el primero. Partido fuerte este lanzamiento. Uno y uno. Uno y uno. Y el umpire. Se pone derecho con el bateador. Kicher devuelve. Férica al pitcher. Y Monset prepara. Hacer el lanzamiento. El lanzamiento. Por la segunda base. La bola cae sin enemigos. Y viene anotando el comandante en jefe. Que sí queda hombre en primera y segunda. La segunda carrera para el equipo de la comandancia en jefe. Cortar pues que estamos en vivo. Por Telefan. Y también el sistema nacional de medios públicos. Con el número ocho. Con el número ocho. Hugo Elroa. Ah, no. Por aquí, mozo. Pedro Infante. Shortstop. Con el número ocho en su camiseta. Gracias. Por acá. Hombre en primera y en segunda. Fuerte y muy seria la amenaza que han montado acá en el mismo primer inning. El equipo de la comandancia en jefe liderado por el comandante presidente Nicolás Maduro Moros. Vamos. Vamos, vamos. El lanzamiento. Mala la primera. A la buena, Pedro. A la buena, con la buena, con la Pérez. Vamos, tiradilla. Sancalera, vamos. Por el center field. Allí viene el potro. Lo mandan para la goma. Y llega quieto la goma. La tercera carrera del equipo de la comandancia en jefe con este indiscutible centellazo al center field. Para darle paso a Jumben Roa. Ahora de la mano izquierda. Con el número veinte. Y tiene barra. El lanzamiento. Swing. No la consigue en el lanzamiento. Uno y uno, cuenta pareja. Ahora la quedó Jumben Roa. El número veinte en su camiseta. Con elevado. Al público. Souvenirs. Ahora los presentes. Tres a tres. Dicen por acá que va este juego entre la comandancia y jefe. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El lanzamiento. Swing. Y así se poncha. Jumben Roa con el mismo lanzamiento. Dicen por acá. Lleva el primer ponche. Y así para llegar al segundo baut. De este primer inni. Productivo para ambos equipos. Con el número quince en su camiseta. Francisco Torrealba. Alcea sobre el lomito. Lanzamiento. Swing. No la consigue. No la consigue. El lanzamiento. Foul. A los lados de la primera base. Cae allí sin enemigos. Por donde está el personal de las cámaras o camarógrafos. También haciendo su trabajo. Valioso. Ese aporte. Cuenta dos. Strike. Cero bolas. El lanzamiento. Favor. Y así. Concluye este primer inni. El tercer out. Entre la comandancia en jefe. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con serios tablazos. Del presidente Nicolás Maduro Moros. También del ministro del Poder Popular para la Juventud. Y el deporte Pedro Infante. Y de la ex grande liga. Antonio El Potro Álvarez. Para igualar este marcador. Pizarra de tres carreras. Por equipo. Ante el equipo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Reina la alegría. El disfrute. La paz. Porque hacer revolución es hacer patria. Hacer patria es hacer deporte. En este compromiso amistoso. Que usted disfruta. A través del sistema bolivariano de comunicación e información. Desde el complejo deportivo comandante supremo Hugo Chávez. Acá en Fuertetuna. Escenario histórico. Donde el comandante supremo Hugo Chávez. Realizó diversos compromisos amistosos. Con la generación de oro. Con ex grandes ligas. Con parte de las fuerzas revolucionarias. Y hoy lo revive el presidente. Nicolás Maduro Moros. Quien sostuvo un encuentro. Con los medios de comunicación. Respaldando lo que va a ser el movimiento Somos Venezuela. Como tarjeta electoral para los próximos comicios electorales. También fortaleciendo los movimientos. Los sectores populares. Que lo han propuesto. Que han dado la propuesta. Para que sea reelegido como candidato. Para la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Además de fortalecer esta generación de oro. Y el deporte venezolano. Que tantas alegrías le ha dado al pueblo venezolano. Y celebrando también el triunfo. De nuestro boxeador. El niño de oro. El Golden Boy Jorge Linares. Que ayer retuvo el título de boxeo. Del peso ligero de la WBA. Y hoy nuestras niñas. Nuestras sub-20. Nuestra generación de oro. Buscando una victoria histórica. Ante la selección de Brasil. En el campeonato sub-20 de Ecuador 2018. El día de ayer también Caribe de Anzuategui. Campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional 2017-2018. Es parte del deporte. Del disfrute. De esta Venezuela potencia deportiva. Que no para de trabajar. Para brindarle la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo. Este es el juego de Sosbol. Entre el equipo de la comandancia en jefe. Y el equipo del cuerpo de generales y almirantes. De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el estadio de Sosbol Hugo Chávez. En Fuerte Tuna. En el complejo deportivo Hugo Chávez. Y ya está listo. Para el inicio del segundo inning. Y hay cambios. En el morrito. Del equipo de la comandancia en jefe. Y ya está Remigio Ceballos. El almirante. El comandante operacional Remigio Ceballos. Para asumir su turno al bate. Y nosotros lo dejamos con la narración. Del estadio de acá. Del complejo deportivo Hugo Chávez. Y así abre el inning. Almirante Remigio Ceballos. Con un centellazo al let's field. Jardín Izquierdo. Informamos pues a los que están viendo la transmisión en vivo. Por Telefán y por el Sistema Nacional de Medios Públicos. Hubo cambios. En el equipo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el equipo de la comandancia en jefe. Lanza ahora. Wilmar Castro Soteldo. Y el comandante presidente va a la primera base. A la inicial allí pendiente. El lanzamiento foul. Y de que le cambien la pelota para no tener problemas con esos lanzamientos. El nuevo pitcher, el zurdo Wilmar Castro. No la consigue para el segundo strike. Caminante Eglis Herrera. Comandante general de la Armada Bolivariana. Por el shortstop. Pisa la segunda cómodamente. Tira la primera. Doble matanza. Completando la doble matanza. En esta tarde. En este propio segundo inning. En esta tarde deportiva. Acá en el complejo. Deportivo Hugo Chávez. Acá en Fuerte Tiuna. Con el número 27. Alfredo Pulido. A Rayfield. Bola en la primera. El lanzamiento es un elevado a los lados. El Rayfield. Toma cómodamente para el tercer auto. Y se va por la vía del 1, 2, 3. Esta primera parte del segundo inning. Oliver. Así es. Culminó la parte alta de esta segunda entrada. Donde la comandancia en jefe logró sacar los tres aos. Muy cómodamente. Con el señor Stott. El ministro del Pueblo Popular. Pedro Infante. Con un soberbio doble play. Junto al presidente de la república. Nicolás Maduro Moros. Nosotros vamos a despedir momentáneamente esta transmisión. Y ya regresamos con más de este juego amistoso del complejo deportivo Hugo Chávez. Entre el juego de softball en la comandancia en jefe. Y el equipo de cuerpos de generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ya regresamos. Bueno, agradecemos a Oliver Yaguarán desde el complejo deportivo Hugo Chávez. Juego de softball. Allí el presidente Nicolás Maduro felicitó a los Caribes de Anzuategui por titularse campeones de la Liga Venezolana de fútbol profesional. Afirmó que ganará en las elecciones presidenciales al tiempo que indicó que hará grandes transformaciones y cambios a la economía venezolana para derrotar la guerra económica. También llamó al gran polo patriótico a apoyar su candidatura presidencial y manifestó que espera que se firme un acuerdo definitivo entre el gobierno bolivariano y la oposición en República Dominicana. De esta manera nos despedimos. Siga disfrutando de la mejor programación de su canal venezolana de televisión.